Hola que tal a toda la gente por acá en las redes sociales y agencias Beltrán muchísimas gracias estamos aquí en la Ciudad de México venimos llegando del consulado, visas aprobadas vendientes a Dios como todos los años no han fallado, ahí vamos a Estados Unidos, si Dios quiere primeramente a Dios gracias agencia Beltrán por las visas, aquí estamos el millón y gracias JP, gracias AIM Incorporation